Muy buenas a todos, bienvenidos, ¿qué tal? Vamos a hablar sobre isquios otra vez Algunas veces me preguntáis sobre lesiones Es un tema que no es mi especialidad Que creo que tiene un componente clínico importante Y que creo que se tiene que abordar con mucho cuidado Lo que se dan son siempre recetas, generalidades O se describen ciertas situaciones En estos vídeos tenéis algunos en los que hablamos sobre eso Sobre el tema de las lesiones en los isquios Que son habituales en futbolistas Y jugadores de deportes colectivos ¿Por qué creo yo que esto es habitual? Pues entre otras porque no tienen los fundamentos del atleta No son capaces, digamos, de correr técnicamente como un atleta Y por lo tanto, pues sus isquios están más expuestos a la lesión Cuando corren a alta velocidad Esto es normal No obstante, yo sí creo que en determinados deportes Se deberían de dar dosis de trabajo propia del atletismo Para evitarlo Pero como decía, por simple lógica El músculo, el isquio De un velocista se puede lesionar Se lesionan de hecho también Pero por supervivencia Por el tipo de gesto que hace Pues al final se alarga de una manera diferente Se contrae con mayor intensidad En posiciones diferentes de pelvis Y eso hace que se proteja Dicho esto Voy a enseñaros Cómo trabaja precisamente Un entrenador Pues bastante bueno Al respecto de la rehabilitación En los isquios Porque que se rompan menos los isquios De un atleta de velocidad O un saltador O quien sea No significa que no se rompan Porque se les pone A un estrés tremendo Este hombre Haka Anderson Que ya lo he traído al canal También respecto Al respecto de la tecnología Para evaluar Y demás Pues lo que hace es Obviamente Una vez pasada Esa fase aguda En la que tiene que entrar El médico El fisioterapeuta En este caso El personal Clínico Sanitario ¿Vale? Y habiendo diagnosticado Claramente Con una prueba De imagen Qué tipo de lesión Y qué alcance tiene Pues empieza a trabajar En lo que podemos llamar Readaptación Cuando el deportista Está preparado Para empezar ya A ir Más o menos A la actividad deportiva Este hombre dice Que hace El Ascling L Protocol O protocolo De Ascling L ¿Qué es ese protocolo? Pues os lo voy a enseñar Ahora mismo Y para eso Hago este vídeo Básicamente es una clase Por si le interesa También a mis alumnos Y que vean Cómo se justifican Los trabajos Y os explico Eso viene de aquí ¿Vale? De este autor Carl M. Asking Y básicamente propone Una Forma sencilla De trabajar Una propuesta Valga la redundancia Muy simple De trabajo Todo esto es más complejo Requiere conocimiento Y requiere obviamente Criterio De cada uno De los profesionales Implicados Su forma De entender las cosas Pero hay que dar De alguna manera Recetas simples Para la gente Que se puedan Digamos que Ver de manera tangible En una serie De ejercicios Luego esos ejercicios Pues habrá que dar Las instrucciones Etcétera Etcétera De estiramiento De tener algo Sería lo que hace El chico Y básicamente Se basa En tres ejercicios Uno primero Que es simplemente Involucrar Las dos articulaciones Por las que pasa El ichio En este caso Cadera y rodilla Una flexión De cadera Tumbado De cubito Supino Y alargar El músculo Extendiendo la rodilla Poco a poco Siempre y cuando No haya dolor Y repito En la clínica Nos hayan dado La autorización Lo tengo por aquí En vídeos Entonces El primer ejercicio Sería este Voy a quitar el sonido Que no se oiga Y vamos a ello ¿Vale? Es muy simple Sería el típico estiramiento Que yo por ejemplo hago O que casi todos los atletas Hacen Antes de entrar A trabajar En cualquier sesión Es decir Te tumbas en el suelo Y directamente Empiezas a activar El músculo Claro Esto es una activación Un calentamiento Para cuando Estás bien Pero si estás lesionado Y tu músculo Ha estado En una posición Acortada Y dañada Pues es la forma De iniciar Ese alargamiento Poco a poco Si os dais cuenta Todo se va a basar En control de la pelvis Y en el alargamiento De la musculatura Lo que podemos llamar De forma simple Un trabajo excéntrico Este sería el segundo ejercicio Que propone Una vez dominado El anterior Este como vemos Es de mayor complejidad Botora Coordinativa De nuevo involucra Las dos articulaciones Hay que flexionar La cadera Hay que mover la rodilla Y en definitiva Pues ya estamos soportando Nuestro propio peso Y luego A nivel coordinativo Lo que es en el control De la pelvis Pues lo podemos Incluso meter En ese cajón Que llamamos Cajón desastre De los ejercicios de core De los cuales También he hablado ya muchísimo En este canal Y tenéis algunos vídeos El objetivo De este tipo de ejercicios No es hacerlo por hacer Porque es cierto Que hay gente Que no tiene Ni siquiera El control motor El dominio Para poder mantener Una neutralidad En cuanto a la columna Se refiere Para sentir su pervi Y dominarla Para que no se rote En planos transversales Y en definitiva Pues esto es lo primero Que trabajaríamos Con cualquiera Que lo entrena Entendemos que Los ejemplos Que estamos poniendo aquí Para gente Que ya tiene Las habilidades motrices Básicas Más que desarrolladas Fundamentadas Y es capaz De hacer prácticamente todo Porque hablamos De que un ichio se rompe Pues claro Para un deportista Y que debería tener Hecho otras cosas El debate De si deportistas De alto nivel Ya tienen o no Cierto control Neuromuscular Lo dejamos ahí Pero en definitiva Se supone que todo esto Sería capaz de hacerlo Cualquiera que entrena ¿Vale? Aún así pues eso Las indicaciones Es no rotar demasiado Y sobre todo Importante Nos estamos centrando En el plano sagital Es decir En esa bisagra Que hace la cadera Y que hace la rodilla Es movernos Hacia adelante Hacia atrás Mirando al frente ¿Vale? El plano sagital Así que ese sería El segundo ejercicio Y el tercero Que propone sería este Que sería un glide Es decir Un deslizamiento Algo ya más complejo Esto me lo habéis visto A mí hacer Pues No tan controlado Sino mucho más bestia Ahora os enseñaré Otro ejercicio O los tendré subido Ya en vídeo Si es que he subido Prácticamente todo Pero Bueno Tú estás confiado No tienes ningún problema Y lo que quieres es Llevar al músculo A unas tensiones Todavía más exageradas Con la intención De que cuando lo lleves A la carrera habitual Pues estés más que preparado Y no vaya a romperse Claro Aquí hablamos de un ambiente Casi clínico ¿No? De que hay desconfianza De que se han pasado Ya ciertas fases Pero que necesitamos Ir relajado Y tranquilo Por eso Es más fácil Estirar la pierna trasera Agarrado Que directamente Dejarte ir Con la otra Si que fuese la que está lesionada Como puede hacer Por ejemplo Un patinete Yo lo hago Con el sillín Del remo En el gimnasio Y ya me habéis visto Con gomas Con bandas elásticas Pues generando Tensiones A nivel excéntrico Bastante Exageradas ¿Vale? Esas serían las tres propuestas De ejercicio Que nos muestra este autor Veis que es muy simple Muy conciso Muy concreto Que podemos darle nuestro toque Que podemos inventar Otros ejercicios similares Pero en definitiva Veis un poco La progresión Y ahora vamos A la chicha A lo que Podemos obtener De nuevo De esto Y es que Si Este Entrenador Hakan Hace eso Al inicio Y cuando ya tiene al atleta Un poquito más preparado Que ha pasado Esa fase Más clínica ¿A dónde Se viene? Pues a los Trabajos De A-Walks Se llama Es decir Un A-Walks Lo vamos a buscar En Youtube Aquí ahora Vais a ver un poco Que es Básicamente Es una marcha Caminando Mira Hazle Aquí Tiene un vídeo Aquí Pues es Como un skipping Pero Sin ser muy agresivo Básicamente Contracciones Más Controlada Valga la redundancia Y de una forma Mucho más relajada Intentando Buscar el gesto Pero sin Recurrir Al impacto Que tiene La carrera ¿Vale? Hace eso Digamos que La técnica de carrera Pero muy analítica Muy 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 analítica Muy tranquilo Muy relajado Y a partir de ahí Una vez que se ha hecho ese Asking L Protocol Los 6 walls Empezamos con los Spring resistidos ¿Vale? Y dirás Spring resistidos Pero si eso Un trineo Un arrastre Si eso es muy duro ¿No? Bueno Puede ser muy duro O entenderse como muy demandante A nivel muscular Pero realmente El isquio No va a sufrir Las tensiones Que sufre En velocidad máxima En haber lanzado Y sin ningún tipo De constreñimiento De carga Así de simple Entonces Aunque parezca muy espectacular Y que Al añadir kilos Y peso Pueda ser Más intenso Es muy relativo ¿Vale? Y ya digo Que el isquio Se va a comportar De una manera Más relajada Ahí Por eso Todo el mundo Se rompe En la fase De velocidad máxima Es la más exigente Se pueden meter Spring resistidos Cuando ya la atleta está Y eso es lo que tienen En este vídeo ¿Vale? Ellos trabajan Con Dina O sea Con Master Lab Que es una tecnología Que les permite Medir muchas cosas Y bueno Es bastante Interesante La verdad Ese tipo de maquinita Pues la cantidad De datos Que le aportan Es brutal Él lo utiliza Muy bien En definitiva Pues esto es una forma Como dice De mantener La intensidad En el periodo De lesión Ya no agudo Pero cuando Todavía da miedo Echarse a correr Lanzado Y empujar Fuerte 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 Que es un poco Lo que le ha pasado A Marcel Jacobs Que ahora entraré Y veremos también Que ha hecho Y que parece ser Que ya está Si no al 100% Está muy bien Para competir De hecho Empieza a competir ya Por suerte Para él ¿Vale? Ese sería un poco El protocolo Que ya se encuentra Bien Que acelera Que está todo superado Al menos a nivel de tejido Y eso se puede demostrar Por ciertas Imágenes De diagnóstico Pues tendremos que meter El trabajo De velocidad Máxima Os decía Que yo tenía Algunos videos Con ejercicio Un poquito más agresivo Creo que están Por aquí Y bueno Os decía por ejemplo Que el tema De carrera resistida Pues se puede hacer Con un arrastre Se puede hacer Con un paracaídas Bien es cierto Que el paracaídas Hay que indicar Que para mí No es un trabajo Diseñado Para simplemente Arrastrar el peso Paracaídas Precisamente Por todos estos Movimientos que tiene Lo veis Lo que nos podría Hacer o ayudar Es a mejorar La técnica Porque al final Nos tiene Uno se obliga A colocarnos En el medio de la calle A mantener la forma Porque esto está Continuamente Cimbreando Pegando Golpetazos Y es quizás Lo más interesante Para hacer fuerza Para que nos entendamos En modo bruto Mejor el medio estable Un arrastre Vale Creo que es bastante Más interesante Aquí tenéis una serie De ejercicios Que son muy similares A los que habéis visto Antes Pero en este caso Como yo no estoy lesionado No tengo ningún problema Pues son más agresivos Es decir En vez de hacer Ese peso muerto Unilateral Que veíamos Muy controlado Pues yo por ejemplo Esto lo utilizo Para calentar Me pongo Con el toalón levantado Como si fuese A estar en el taco Flexiono la rodilla Lo máximo que puedo Y que me permite Controlarme Para empujar bien Desde abajo E imito un poco El gesto De la salida Con cierta inestabilidad ¿Veis? Pero claro Yo me puedo permitir Pegar ese golpetazo Si hubiese venido de lesión Pues obviamente No ¿Ok? Más ejercicios así Más agresivos Para los isquios Este ya os lo enseñé Básicamente Decía que Esto es un trabajo excéntrico ¿No? Lo que hacemos es Alargar con fuerza El isquio Vais a ver que aquí Hombre Flexión de cadera La rodilla Si es verdad Que no está trabajando Está todo centrado en la cadera Pero yo lo que busco Es intentar justo Ahí A ver si lo pillo Que se quede Alargado Es difícil ¿Vale? Pero que se quede Justo arriba Que coja mucha tensión Ahí Y que se alargue La rodilla está estirada Lo ideal sería Buscar también Un poco La contracción de esta Para que el isquio funcione En todas sus facetas Pero bueno La cuestión es Si es inventar Yo como no estoy lesionado No tengo ningún problema Nunca los he tenido Problemas de isquios Más allá de una sobrecarga Pues intento siempre En el gimnasio Quizá Acertadamente Y otras Erróneamente Someterlos A tensiones Superiores A las que suelo Conseguir en la carrera Que eso realmente Va a ser difícil Pero al menos Juego con el principio Del estímulo Variado ¿Ok? Vamos a ver Vamos a buscar A Jacobs Que os lo iba A enseñar Porque ya os digo Que ha estado Bastante Jodido Y Vamos a entrar En el perfil De Paolo De Paolo Camosi Que es su entrenador Que ha subido Algunas cosas Interesantes ¿Vale? Aquí es cuando Este hombre Ha empezado A volver a la pista Y veis Porque vuelve Con un A-march Podríamos decir Bueno Es un skipping Para él Sencillo Tranquilito Relajado Algo que No le va a suponer Mucho La técnica De carrera Que por muy bien Que la queramos hacer Pues no es tan exagerada Y luego casi siempre Jacobs Acelera 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 Esto es porque Obviamente este tipo de deportistas Poco speed en duran Hacen Es decir Poca resistencia a la velocidad No es que no la hagan Es que la hacen de mucha calidad Con muy poquito volumen Lo suficiente necesario Para estar bien Se lo pueden permitir Y luego pues Jacobs Siempre sube muchos vídeos Acelerando Realmente también Por lo que decía Es menos exigente Para su sitio Aunque aquí ya Vuelta a la pista Se supone que está bien Está empezando A lanzarse Y a ir En velocidad Máxima De hecho Pues aquí lo tenemos Ya haciendo aceleraciones De verdad Con tacos Y lanzándose Y me gustaría saber Si esto es su casa Realmente Y si el tío Se ha podido montar Esa pista Ahí en el chalé Porque vamos Sería El sueño De muchos Ok Bueno Más trabajo De skipping De marcha Fijaos que aquí Él directamente Hace un talón al glúteo Involucra ya A la rodilla De manera más exagerada No solo A la cadera Acelera Y entiendo Que también ya Pues se está lanzando Ya ves tú Si se está lanzando Que está con su Super cámara De estas Antiaire Para hacer la super velocidad Si está haciendo esto Precisamente Super velocidad Es que está bien Debería de estar bien Yo no sé las sensaciones Que tiene Pero para hacer esto Hay que permitirse Estar confiado Mentalmente Y saber que no te va a romper Más con la velocidad Que este tipo Es capaz de alcanzar Así que Parece que está fino Parece que ha rehabilitado El isquio No sé si ha utilizado El mismo protocolo Entiendo que estarán Bastante en contacto Todos los entrenadores Que se encuentran En la élite Con esta gente Y entiendo que Si bien No sabe lo que hace Uno u otro Si están ahí Es porque saben Y la intuición A todo Les llevará Prácticamente A hacer cosas Muy similares Así que Tenéis la teoría Y tenéis Un ejemplo práctico Aplicado Con Hakan Y yo intuyo Que algo similar Con Jakob Espero que el vídeo Ha sido útil Que os haya gustado Si es así Dejadme una manita arriba Darle like Dejad vuestro comentario Y apoyad el canal Nos vemos En el siguiente Hasta luego Chau ¡Gracias!